El otro día dimos vuelta 1 a 0, íbamos perdiendo con el Toro, ahora perdíamos 2 a 0 y bueno, el equipo tranquilo, con orden, sin desesperarse, fuimos a buscar el partido y gracias a Dios le pudimos dar vuelta. Es decir, me decías, dos partidos que iban perdiendo, es inteligencia en la defensa, distraimiento, ¿cómo los ves? Sí, el domingo realmente la defensa, defensa, medio campo, no sé, no agarramos bien las marcas, que ellos tienen buenos jugadores también, porque no solamente es culpa de los jugadores nuestros, también ellos tienen buenos jugadores, pero bueno, eso lo corregimos en el segundo tiempo y fue totalmente distinto el segundo tiempo a lo que fue el primero. Habíamos hecho una nota, creo que fue la nota anterior o antes, donde decía, bueno, un empate y un triunfo ya como para comenzar a soñar con la clasificación, que restan varias fechas. Sí, quedan tres finales, así que bueno, logramos los tres triunfos locales, tenemos tres partidos, te acordás, Roque hablábamos, de locales, los logramos ganar y ahora hay que ganar, hay que ganar el Everton, porque no tenemos luz, no tenemos oxígeno. Está Belgrano arriba nuestro, tenemos a Juventud Unido y Río Cuarto a un punto y el Toro a tres, así que acá no se puede especular, hay que salir a ganar de nuevo. Seguramente el Everton necesitó de puntos, aunque por ahí no, digamos en la matemática no tiene chance, pero siempre es importante salir adelante y ganando, ¿no? Sí, el Everton igual que todos los clubes, lo que van a querer ahora es ingresar el promedio, los que no tienen chance como Zampacho, el Everton, pero bueno, los que estamos arriba soñamos con otra cosa. Qué golazo el de Lucas Ayosa, ¿no? Realmente de afuera. Impresionante el gol, realmente, yo lo venía ahí cargando que no hacía goles, le digo también, hacé goles, pero no de esa magnitud, de esa careza, de raída, un gran muchacho, muy buena persona, realmente, impresionante el gol que hizo. Tota, estos triunfos, bueno, el hecho de que también tienen chances, por qué no, de clasificar, como que tranquiliza un poco más al grupo, se puede trabajar más o menos la semana y pensando en el domingo. Sí, Roque, ganar, la semana se te hace mucho más tranquila, trabajás mucho mejor, sí, estos triunfos realmente al grupo, a todos, les ha venido muy, muy bien. El último de local con el Everton, después quedan dos o tres visitantes. No, no, vamos a Everton el domingo. Ah, van a Everton, no. Después un clásico, el Quilabalcones, y terminamos en Juventud Unida, Río Cuarto. Es decir, tres finales, como decías. Sí, tres finales, tres finales, hay que ganar dos, y empatar uno, no sé si nos alcanza, y si no hay que ganar a tres.